Buenos días Hornets, espero que estén bien y que estén disfrutando otra semana de la escuela en la casa. Hoy voy a leerles un libro titulado Elena Efectivo, como pueden ver en la pantalla. Y el libro es escrito por Linda Joyce Singleton, ilustrado por Christina Wolfe. ¿Listos? Vamos a ver. Veo que Elena tiene monedas brillantes y tiene guantes. ¿Por qué tendrá esos guantes? Y la persona que está con ella también tiene guantes. Muy interesante. Vamos a ver de qué se trata el libro. ¿Listos? Elena Efectivo. Creo que están en un parque y tiene una bolsa de basura. Muy interesante. Vamos a ver qué están haciendo. Elena deposita sus brillosos centavitos en su alcancía en forma de gato mientras espera en la terraza. Vroom, el jeep de la abue Rosenda se escucha al acercarse la curva. ¿Estás lista para la búsqueda de un tesoro, Elena? Sí, Elena se sube al jeep. Vroom, brrrr, juntas se van a limpiar el parque de la ciudad. Oh, ok, van a ir a limpiar el parque. Muy bien. Muy bien. Mantén los ojos abiertos para un tesoro escondido. Abue Rosenda saca un papel de su bolsa de artesanías. Lo dobla para darle la forma a un gorro. Y ahí está Abue con su sombrero morado. Y tiene guantes. Y Elena también tiene guantes. Y aquí tenemos la abuela haciendo un gorro para Elena. Un gorro de pirata para Elena. Soy Elena la pirata y veo un botín. Elena recoge un penny. Un centavo. ¡Wow! Ya encontró un centavo en el parque. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Hard, hard, compañera! Encuentra un penny. Recógelo y todo el día tendrás buena suerte. Es garantizado. ¿Un penny de la suerte es suficiente para comprar un helado? No. Necesitarás más. Así muchos, Elena muestra sus cinco deditos. ¿Sí? ¿Cinco? La abue Rosenda mueve la cabeza. No. Muchos, muchos más. A ver, ¿creen que va a encontrar a Elena más dinero en el parque? Vamos a ver. Cuando la bolsa de basura de Elena está llena, ella descubre algo brilloso. ¡Un penny más grande! Ella grita. ¡Un neco! Dice la abuela Rosenda. ¡Wow! Este es un neco. Y si se acuerdan, la semana pasada vimos acerca de las monedas. Los necos valen cinco centavos. Un neco equivale a cinco pennies. Dice la abuela Rosenda. A ver, vamos a ver este dibujo aquí arriba. Un neco igual a cinco pennies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Eso es suficiente para un helado? Dice Elena. No. No todavía. La abuela Rosenda hace un gorro nuevo. A ver, ahorita Elena tenía un gorro de pirata, pero la abuela le está haciendo un gorro diferente. ¡Wow! Sigue buscando, Elena Exploradora. ¡Qué divertido esta salida a limpiar el parque! Elena la Exploradora se mete entre las flores silvestres y encuentra una moneda de plata que es más pequeña que el penny y el nico. ¿Qué moneda será más pequeña que el penny y el nico, pero es de plata? ¿Se acuerdan? Ok. La abuela Rosenda le dice que es un dime, una moneda de diez centavos. ¡Wow! Es pequeña, Elena Fonseño. Puede que sea pequeña, pero vale dos veces más que el nico, explica la abuela Rosenda. Se necesitan diez pennies o dos nico para igualar un dime. Ok, entonces, cinco centavos de un nico y cinco centavos de un nico, cinco más cinco igual a diez y este es un dime. O necesitaríamos diez pennies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez para tener un dime. Elena sube sus diez dedos y los cuenta como pennies. ¡Wow! Diez dedos. La abuela Rosenda dobla triángulos de papel y los convierte en una corona. Eres rica como una reina, aquí está tu corona. Yo soy la reina Elena y busco monedas de mi reino. Bueno, la reina Elena recoge de la roya un zapato y tres monedas de plata que salen rodando. ¿Qué tipo de monedas serán? Quarters. Se necesitan cinco nico o dos dimes y un nico para tener un quarter. Ok, entonces, una peseta, como les decimos en español, o un quarter es igual a veinticinco centavos. Cinco, 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 cinco es veinticinco. O también un quarter o una peseta igual a veinticinco centavos, diez, diez, cinco. Ok. Vamos a ver qué más encuentra Elena. Elena está encontrando bastante dinero en el parque. Mientras limpia el parque. Muy bien, Elena. Pero no es suficiente para comprar helado. Así que la abuela Rosenda ayuda a buscar mientras recogen la basura. Ellas se meten entre las hierbas, levantan piedras pesadísimas, y buscan en una caja de arena. No encuentran más monedas, pero Elena encuentra un tesoro. Un billete de un dólar. ¡Wow! Mira, lo encontró ahí junto con la cubetita en el área de la arena. ¡Wow! Un billete de un dólar. ¡Wow! Cien centavos. Increíble, necesitas un gorro especial para tu día de la suerte. La agua Rosenda dobla un papel en forma de gorro que tiene dos orejas puntiagudas y una cola larga. Un gorro de gato para Elena. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta el gorro de la abuela. Y ahora Elena ya está en su tercer gorro. ¡Wow! Soy un gato hambriento. ¿Son un dólar noventa y un centavos suficiente para un helado? Sí, por supuesto, le dice la abuela Rosenda. Aquí tiene un dólar y luego veinticinco, 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 son setenta y cinco, más diez, ochenta y cinco, más cinco, noventa, más uno, noventa y uno. Un dólar con noventa y un centavos. ¿Ustedes creen que Elena vaya a comprar su helado? Se me hace que sí, tiene hambre, ¿verdad? Ambas devuelven las bolsas de basura y una señora con un sombrero emplumado les agradece su ayuda. Elena señala hacia un frasco de vidrio sobre la mesa. ¿Para qué es eso? Es para recolectar dinero para ayudar a embellecer el parque, responde la señora. Y mira, todas las personas fueron a limpiar el parque para que esté bonito y no se llene de basura. Elena mira alrededor. Las bancas del parque necesitan pintura. Pintura nueva. Al juego de columpios le hace falta uno. Y el pasto tiene partes que están secas. Elena tintinea sus monedas en su mano y estira el billete del dólar. Me gusta el helado, pero me gusta mucho más el parque. ¡Wow! Elena deposita las brillosas moneditas dentro del frasco de donación. Entonces dobla el billete de un dólar y lo mete dentro de la ranura. Los corazones grandes valen más que el dinero. La abuela Rosenda hace un gorro en forma de corazón para Elena. Mira, Elena fue muy bondadosa. Dio todo el dinero que encontró para que hagan el parque más bonito. Y ahora tiene un sombrero diferente otra vez. ¡Espera! Le dice la señora con el sombrero de pluma. ¡Casi se me olvida! Todos los voluntarios reciben un cupón. Elena mira el pastel. No es verde como un billete de un dólar y no brilla como las moneditas. ¿Cuánto vale un cupón? ¡Mucho! Dice la abuela. Este cupón vale... ¿Listos? ¡Por un helado! ¡Guau! Elena consiguió su helado porque fue muy generosa y ayudó a limpiar el parque. Y aparte donó todo su dinero para que el parque esté en mejores condiciones. ¡Qué buen mensaje! Me encanta este libro. ¿Y vieron todos los sombreros de colores? ¡Guau! Ahora tenemos algo sobre el dinero. Aquí tenemos las monedas que platicaron la semana pasada. Un penny vale un centavo. Un nico vale... ¿Cuánto vale? Cinco centavos. Dime vale diez centavos. Quarter o pesetas como les decimos a veces en español. Veinticinco centavos. Veinticinco centavos. ¡Muy bien! Vamos a ver. ¿Qué más tenemos en este libro? Contando monedas. Y hablan de recoger basura. Hay que mantener nuestros lugares limpios. ¿Ok? ¿A ustedes les gusta ir al parque? Sí, a mí también me gusta ir al parque a caminar, a un picnic o algo. Entonces hay que tener todo limpio, ¿verdad? Y miren, aquí dice que si disfrutaste de este libro, busca estos otros títulos de Arbordale Publishing. Ahora, este libro, mis amigos y amigas de kinder, lo leí de McInbill. Ustedes pueden saber cómo leer libros de McInbill. Voy a poner un video en la hoja de especiales. ¿Ok? I'm going to put a video in the special sheet. Y van a poder ustedes ver. Díganle a su mamá y a su papá que les ayuden a abrir los libros de McInbill. Si les gusta un libro como estos de aquí, ¿ok? Los pueden leer en McInbill. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Espero que tengan buen día y que les haya gustado este libro. Recuerden, si encuentran unas moneditas, practiquen, dibújenlo o escríbanlo. Y díganle a Miss Yurka o a Miss Farrell qué tipo de monedas encontraron en su casa. ¿Ok? Bueno, que les vaya bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.